Ok chicos vengo con mal humor Y por suerte me toca hacer un video Aclaremos que Boontrap es William Y dirán porque porque no puede ser cierto lo de Mimic Y me dirán es Mimic no porque eso sería inlógico Porque si bien William si es capo de su infierno Así que ustedes voten si es de Mimic o William Afton